Hola, seguro que alguna vez has pasado enfrente de una fábrica, pero te has preguntado sus consecuencias. Los países pobres suelen ser los que más sufren el cambio climático, debido a sus problemas económicos. Puede que no seas consciente de todos los peligros que puede ocurrir a nuestro mundo, pero todo problema hay una solución. Pero, ¿cuál es? La solución está en ti. Porque solo el ser humano es capaz de arreglar todos los problemas que hay en el mundo, causados por actos del pasado. Aunque no lo creas, todos los actos que los seres humanos realizamos tienen una importancia. Dejan una serie de huellas. Estas pueden ser buenas o malas, pero, ¿cómo las distinguimos? Nuestra función es tratar de mejorar el medio ambiente y cuidar de toda la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor. Pero la visión es tuya.